Hola, bienvenidos a mi canal hoy vamos a aprender a hacer este punto que veis y que es reversible se ve exactamente por los dos lados igual y que tenemos que tejer con un número de puntos que sea múltiplo de 16 solo vamos a aprender 6 vueltas bastante sencillas porque además vamos a tejerlo solo con puntos del derecho y del revés, sin más hay que aprenderse la combinación y no hay mucho problema en este punto aquí tenéis el esquema y ya veis que la R en rojo son 4 puntos del revés 8 puntos del derecho que sería la D en azul y de nuevo 4 puntos del revés cuando lleguemos aquí tenemos que volver a repetir desde el principio esta sería la primera vuelta que vamos a hacer ya entonces bueno, vamos a comenzar haciendo punto de orillo que lo pasamos sin tejer normalmente y vamos a tejer 4 puntos del revés 1 2 3 y 4 bien, y ahora hacemos 8 puntos del derecho 1 1 2 3 4 5 6 7 y 8 y de nuevo vamos a hacer 4 puntos del revés 1 1 2 2 3 y 4 bueno, a partir de aquí tenemos que volver a repetir desde el principio ¿qué ocurre? el principio veis que comenzamos con 4 puntos del revés y aquí ahora si ya vamos a hacer de nuevo 4 puntos del revés se nos van a juntar con estos 4 y a lo largo de todo el punto siempre va a haber 8, 8, 8 salvo los extremos que nos van a quedar simétricos y van a quedar 4 en este lado y 4 en este vamos a continuar hasta el final y nos vemos en la segunda vuelta bien, la segunda vuelta tenemos que hacer 4 puntos del derecho 8 puntos del revés 4 del derecho y volver a repetir la segunda vuelta como veis venimos de izquierda hacia derecha y claramente vamos a tejer según se presenten los puntos porque si en esta vuelta hacemos un punto del revés por la parte del revés lo vamos a ver del derecho y claramente la segunda vuelta tenemos que trabajar según se presenten los puntos entonces tan fácil como esto punto de orillo y 4 puntos del derecho 1, 2, 3, 4, 8 puntos del revés es decir, que vemos un punto del revés lo tejemos tal y como se presenta del revés 1 2 3 4 5 6 7 8 del revés y de nuevo 4 puntos del derecho 1 2 3 4 volvemos a repetir desde desde el principio es decir, volvemos a hacer 4 puntos del derecho y luego 8 puntos del revés continuamos y nos vemos en la tercera vuelta bien, en la tercera vuelta vamos a tejer 4 puntos del revés 8 del derecho 4 del revés y vuelve a ser exactamente igual que la segunda trabajamos según se presenten los puntos que vemos un punto del revés lo tejemos del revés es decir ahora mismo si vemos puntos del revés los tejemos del revés esto indica que trabajamos según se presenten los puntos entonces sin más vamos a comenzar punto de orillo 4 puntos del revés 1 2 3 y 4 y ahora 8 puntos del derecho 1 2 3 4 5 6 7 y 8 y de nuevo 4 puntos del revés 1 1 2 3 4 y desde aquí volvemos a repetir de nuevo otros 4 puntos del revés 8 del derecho y así constantemente vamos a continuar y nos vemos en la cuarta vuelta bueno la cuarta vuelta que es muy importante se teje por el revés de la labor y vamos a hacer los puntos al contrario de como los veamos cuando por el derecho tejemos del revés por el revés se ve del derecho sin embargo vamos a tejer en lugar del derecho vamos a tejer del revés sé que es un trabalenguas probablemente para los principiantes sea complicado pero voy a explicaroslo ahora mismo veis que en la tercera vuelta habíamos tejido habíamos acabado con 4 puntos del revés bien pues nosotros veníamos en la tercera vuelta haciendo esto 4 puntos del revés por el otro lado se ve del derecho cuando por un lado tejes del revés por el otro lado se ve del derecho sin embargo en esta cuarta vuelta la labor o el esquema nos manda tejer del revés es decir tenemos que tejer los puntos al contrario de como los veamos vemos del derecho tenemos que tejer del revés sin más entonces punto de orillo vemos 4 del derecho tenemos que tejer 4 del revés 1 2 3 y 4 ahora ya vemos del revés los puntos del revés ya sabéis que esta no cadenita esta rayita que hay aquí indica que es un punto del revés bueno pues vamos a tejerlo del derecho todo lo que veamos del revés del derecho en este caso van a ser 8 puntos por la parte en la otra vuelta los habíamos tejido del derecho veis pero por aquí ya lo vemos del revés y tenemos que tejerlo al contrario uy bueno del derecho tenemos que tejerlos del derecho vaya bueno tiene que ser 8 del derecho que se me escapa porque lo hice muy flojo bueno bien hicimos 8 del derecho vamos a comprobarlo 2 4 6 y 8 veis los hicimos del derecho bien pues ahora vamos a tejer 4 puntos del revés 1 2 3 y 4 y a partir de aquí volveríamos a repetir acabamos y nos vemos en la quinta vuelta bien vamos por la quinta vuelta que se hace por el derecho de la labor realmente aquí ya sabéis que como son puntos reversibles no hay derecho ni revés pero realmente lo empezamos por el derecho de la labor vamos de derecha a izquierda entonces ¿qué hacemos? vamos a trabajar según se presenten los puntos porque cuando trabajamos del revés del revés por el derecho lo vemos del derecho esto lo trabajamos del revés y por este lado lo vemos del derecho y ahora vamos a en la quinta vuelta a trabajar según se presenten los puntos como habíamos tejido del revés ahora lo vemos del derecho y lo vamos a trabajar del derecho es decir según se presenten los puntos entonces vamos a tejer cuatro puntos del derecho punto de orillo cuatro puntos del derecho se me escapa uno dos tres y cuatro y ocho puntos del revés uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho y ahora de nuevo cuatro puntos del derecho y a partir de aquí volvemos a repetir otros cuatro puntos del derecho desde el principio entonces la última vuelta que acabamos de hacer finalizamos con cuatro puntos del derecho y ahora al comenzar vamos a ver los del revés y realmente los vamos a tener que tejer del revés con lo cual sexta vuelta como se presenten los puntos es decir finalizamos con cuatro puntos del derecho y al comenzar ahora los vamos a ver claramente del revés y es lo que vamos a tener que hacer tejer según se presenten los puntos es decir cuatro puntos del revés uno dos tres y cuatro y ocho puntos del derecho uno dos tres tres cuatro cinco seis siete y ocho y de nuevo cuatro puntos del revés uno dos tres y cuatro esta sería ya la sexta y última vuelta que tenemos que vamos a finalizar y nos vemos pues ya llegamos a la sexta y ahora tendríamos que volver a hacer la primera y voy a dejaros aquí mi pequeño truco porque aparenta sencillo y es sencillo este punto pero realmente donde tenéis que cambiar el orden de los puntos es en la vuelta número uno y en la vuelta número cuatro en estas vueltas lo que tenéis que hacer es trabajar al contrario de como veáis los puntos ¿de acuerdo? y el resto respetáis los puntos que veis puntos del derecho tejéis del derecho ¿que veis puntos del revés? tejéis del revés entonces nada os dejo aquí este pequeño truco espero que no que no tengáis problema y cualquier duda me escribís como siempre entonces bueno aquí os dejo este punto que es súper súper sencillo ya veis es un punto que que además es reversible podéis hacer bufandas mantas chales y siempre va a ser y no va a tener ni derecho ni revés y bueno nada os dejo sin más diciéndoos como siempre y dándoos las gracias como siempre por estar ahí una vez más por compartir y por suscribiros y nos vemos en un nuevo tutorial